Si supieras chaparrita cuánto te amo Porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale Corresponde a mi amor Pues pa' que quiero amores que se han fingido Ni mucho menos amores que tengan dueño Chaparrita todas las noches del sueño Y ándale, ándale Corresponde a mi amor Traigo el corazón herido chaparrita Porque tú eres el amor de mis amores Chaparrita para ti riego las flores Y ándale, ándale Corresponde a mi amor ESA Te semi Ese